Tenemos que ser muy prudentes, nosotros hubo una feria en Guadalajara y fuimos invitados, fue representando un poco a la Argentina con el apoyo de Stan que tuvimos para las pymes y bueno, yo tenía expectativas sobre ese mercado, o sea, la empresa en general siempre está tratando de ver, de abrir nuevos mercados lo cual el mercado internacional sabemos que es muy complejo y muy difícil y mucho más en el contexto que tenemos de nuestro país no solamente ahora, sino durante mucho tiempo es muy difícil hacer una relación permanente y lo cual eso nos quita posibilidades Es un mercado tentador desde el volumen, ¿no? Sí, ahí tenemos que separar dos cosas está lo más importante que es un país con muchos habitantes y entonces ofrecen posibilidades no así de la cultura del consumo del queso que no está tan desarrollado y más puntualmente los productos que nosotros podemos ofrecer al mercado Claro, no es un producto masivo No, para nada y como tal, son de los que podemos llegar a tener excedente ¿no es cierto? en el caso del queso azul o del queso rallado no otros productos porque nosotros no tenemos volumen para abastecer en forma permanente así que fue un estudio de mercado, digamos y ver realmente qué posibilidades tenemos llegamos a la conclusión de que a lo mejor con alguien que pueda desarrollar un poco ese mercado y estar en forma permanente en forma combinada tal vez se pueda hacer algo y tenemos una gente con la cual ellos ya vinieron dos veces aquí a nuestra planta y están interesados y veremos si en conjunto podremos desarrollar algo pero estamos hablando de futuro cuando digo futuro, un año o no sé cuánto como mínimo incipientemente bien o sea, los volúmenes que exporta hoy la empresa son mínimos, nos llega al 1% toda la producción en el 99 queda aquí, en la Argentina sí, exactamente y solamente comercializamos algo en los países limítrofes Uruguay, Brasil y Paraguay son los tres mercaditos, digamos, que tenemos en la actualidad pero bueno, México potencialmente podría llegar a ser otra cosa incursionamos oportunamente en Rusia bueno, después con los acontecimientos, la pandemia más el tema de la guerra y demás se frustró que ahí sí era un mercado importante y tentador porque al no recibir productos del mercado común los de afuera tenemos chance claro, qué llamativo esto y cómo se había logrado esa puerta que se abrió en Rusia bueno, también por medio de una feria nosotros cuando podemos participar en alguno de esos eventos nos interesa sobre todo en mercados que no conocemos porque por lo menos uno al ir, que en este caso fuimos con mi socio con Jorge Cesarato que normalmente no lo hacemos así bueno, fuimos los dos y uno se trae una idea de lo que es el mercado y las posibilidades que tiene nosotros tratamos de manejarnos con los pies en la tierra permanentemente así que somos muy cautos en cuanto a lo que pueda traer como beneficio para la empresa las dos últimas, Jorge ¿es muy difícil exportar o se han agilizado estas situaciones? antes era un jeroglífico hoy sigue siendo por allí sí, es complejo es complejo pero lo más yo creo que lo más desalentador acá tenemos firmas como Leriquiero o como la Cristalería o no sé si bueno, ni que hablar de Viciñano de la Metalmecánica de la Metalmecánica y demás y este Primo y todos los de Cimec y demás sí, ellos están un poquito mejor pero es muy difícil porque acá la inestabilidad no sabemos hasta cuándo sobre todo lo nuestro que es alimenticio que por ahí cuando se puede llegar a desabastecer el mercado como puede llegar a pasar ahora en la actualidad este el gobierno toma medidas que después termina afectando la relación y parece que uno es el que no puede no quiere cumplir o no le interesa el mercado y se pierden las relaciones por eso en alimentación exportar es muy difícil además tenemos otro enemigo que es el plazo de los productos tienen vencimiento y el tiempo es muy importante el que se consume en transporte y nacionalización de productos que bueno es un enemigo por eso nosotros tratamos de desarrollar los países que están más cerca ahora tenemos la posibilidad también de de ver hacer algo en Chile pero es un poco como nos estamos moviendo muy bien la para finalizar la última pregunta es ¿cómo está la ¿cómo está la empresa hoy? vemos un crecimiento sostenido vemos una infraestructura realmente imponente quienes conocíamos aquellas fábricas en sus comienzos y ver la empresa hoy me imagino que para ustedes es motivo de orgullo para cada uno de los trabajadores se siente orgulloso de pertenecer pero ¿cómo están en cuanto a la producción hoy? sí nos sentimos orgullosos pero nos crea un compromiso muy grande ¿no es cierto? la realidad hoy es compleja hay mucha incertidumbre que eso es un poco lo que lo que más preocupa porque si bien nosotros planificamos y tenemos desarrollo de proyectos y demás con tiempos que normalmente siempre se prolongan apostamos siempre a tratar de incorporar tecnología y demás para ser competitivos pero la situación o sea la empresa está bien pero uno siempre tiene incertidumbre que es lo más lo más digamos preocupante porque los proyectos son a muy largo plazo o sea normalmente cualquier proyecto hoy entre su planificación hasta la concreción pasan más de dos años tres años entonces cuando hay incertidumbre es difícil pero bueno apostamos siempre al al trabajo y siempre siendo realistas optimistas muy bien Jorge muchas gracias como siempre siempre es un gusto por favor desde ya muy agradecido Freddy y bueno cualquier cosa a disposición como siempre muy